Limpio, iluminado, ventilado y hasta un poco festivo por los dos pinos navideños y las guirnaldas. El Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado rompió con la idea del tradicional anfiteatro público lúgubre y gris. La institución es amplia, no despide malos olores y se encuentran impecables sus dos pinos, así como el área administrativa y los consultorios médicos que conforman todo el área de servicios periciales y forense de la dependencia. En el área de resguardo de los cadáveres las cosas no son diferentes, salvo por el fétido olor a carnicería, eso sí, recién aseadas ni cucarachas o cualquier otro bicho. Ramón Sixtos Guillén, director de la Unidad Forense y quien lleva más de 10 años en el área, refirió a Cuadratín que en el Estado hay cinco fiscalías regionales que cuentan con cámaras frigoríficas y tienen la capacidad de recibir y tratar hasta tres cuerpos de manera simultánea, en tanto que en el caso del SEMEFO local hay hasta cinco planchas disponibles para trabajo simultáneo. En las subprocuradurías, cinco subprocuradurías tienen cámaras frigoríficas para cinco cuerpos. El tiempo que dura el cuerpo en el servicio médico es alrededor de 90 días aproximadamente. El Código Civil nos maneja hasta cuatro meses, que es lo más que podemos tener el cuerpo nosotros. Obviamente para los trabajos periciales como son la toma de huellas, la fotografía que es muy importante y la toma en este caso de muestras genéticas. Para el traslado a su fin último se precisa que el Ministerio Público dé la autorización que se hace después de 90 días de haber estado en la institución y que nadie lo fuera a reclamar. Aunque el cuerpo, pasando estos 90 días como mínimo, hasta los cuatro meses, ya se vaya a una fosa común, nosotros nos quedamos a resguardo con esa base genética. La capacidad de la institución ha sido tal que durante el enfrentamiento de Tanuato pudieron albergar y tratar al mismo tiempo a los 45 cuerpos. Al año recibe poco más de 1.200 cuerpos, siendo Uruapan y Zamora las fiscalías regionales que más cadáveres atienden. Pero de los 1.200 cadáveres que llegamos a trabajar por año, de esos 1.200 cadáveres solamente un 30% sí hablaríamos que son de muertes ocasionadas a proyectiles de arma de fuego o cuestiones violentas. En tanto que la edad es entre 20 y 45 años. Así se comparan las muestras del familiar muerto y del vivo. Luego se va al lote donde descansan los restos metidos en una bolsa y con etiqueta para evitar se pierdan los cuerpos. Como parte de los servicios de identificación, cuentan con un mecanismo de apoyos a las familias con un psicólogo y ya no les permiten ingresar al área de experimentación cadavérica, sino a través de una gran ventana desde donde se muestran los cuerpos que se sospecha son la causa de la búsqueda. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.